de Latinoamérica y bueno, en este momento estamos compitiendo la fase final con México. Están los tres chicos de la costa, que es Giselle García, Alan Sarro y Nelson y Anelo. Ya están en la etapa final. En este momento está compitiendo Alan Sarro, es como un encanto. La página la subimos al Facebook nosotros, una página de Matancero. Y en este caso en particular, ¿el tipo de competencia los exige en qué a los chicos? En que estén bien, bien físicamente y ya preparados para el proyecto 2021. Porque acá están mirando para seleccionar a quienes van a invitar a eventos a México. Los tenemos entrenando como se puede, en la casa, siempre en la casa. Bueno, abogando a hacer las cosas bien para poder volver al entrenamiento. Y sí, dentro de todo nosotros a nivel sudamericano y a nivel mundial, porque estamos compitiendo contra México, estamos muy bien parados nosotros. Muy bien entrenados, muy bien parados. Bueno, entiendo que además esto los vincula con representantes de asociaciones, con managers, con otro tipo de personas del mundo del boxeo. ¿Y están intercambiando comentarios? Y sí, estamos constantemente intercambiando. Nosotros estamos metidos en la liga, pertenecemos a la AMBAPA, que es la liga de as-managers y técnicos amateur y profesionales. Y estamos constantemente, somos 1.500 personas. ¿Y qué cosas les está interesando saber en este momento, digamos, en este tipo de contactos? Porque entiendo que todos están atrasando en una situación similar. Y todos estamos mirando a los boxeadores. Los boxeadores para cuando se abren los eventos, los mejores, como siempre, van a ir los primeros.